I de la ruta, la primera etapa es al lobo, que es bastante es un camino ya que conozco muy bien es un circuito pequeño, pero este es el segundo tramo, del lobo a la zorra, han de ser como unos 13 kilómetros más o menos, y es un falso plano de 2 a 3 grados, no Cristian, más o menos es puro plano, terracería ahorita por el clima es mucha tierra suelta y bueno, la segunda etapa que es esta, como yo la clasificaría, es el tramo que llegamos a la zorra, empezamos a subir por terreno un poquito más técnico y en donde estoy seguro que se va nos vamos a empezar a resegar varios y hacer en grupos por el terreno por el clima por la hora de salida yo calculo que aquí tenemos que estar pasando como a las 8 y media en la mañana o 9 y el sol va a empezar a hacer lo suyo entonces lo padre también es es la vista vengo con Cristian Edgar, mi primo y el primo de Cristian es bueno vamos a ver qué les parece ok yo 卡eas ah ah huuuh huuh huuh huh huuh ja ¡Suscríbete! 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 Ahí en el arbolito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por la seña, Cris ¿Qué? ¿Me estás llevando? Sí 15% Es un tramo de pendiente En un tramito de ¿Qué serán? ¿600 metros? ¿Un poquito más? Un poco más Entre 600 metros y un kilómetro Piedra suelta, técnico Arena suelta, pirrita, pues Subir la cadencia Para no trenarse Y bloquear Y mantener buen manejo Está muy bueno el tramito Ahí en Edgar Vamos a ver Su rostro ¿Qué tal, güey?